Bueno pues, que tal amigos, acá estoy con otro video más pues en el canal de Mi Bella Guatemala, ¿verdad? Y saludos ahí a todas las personas que nos van a ver, ¿verdad? Pues acá tenemos más que todo lo que es el grupo de Mi Bella Guatemala, ¿verdad? Gracias amigos, hola, felicitaciones amigos Eso y bienvenidos acá nuevamente con nosotros Gracias Estamos nuevos, ¿verdad? Y siempre, siempre así, muy moñoso Ay Escrita Cuidado, soy más chefe moñoso Pues aquí estamos ya con otro video más en el canal de Mi Bella Guatemala Pues hoy solo el grupo está pues Ya saben que ahí a veces nos quedamos solos y a veces no pues Hay que seguirnos apoyando Chaval, por ahí siempre alegre, pero no hay más. Aquí ya nos encontramos en casa de Lenita, ¿verdad? Así es. Aquí es donde vivo yo, por si no saben. Por si no saben, aquí está mi dulce hogar. ¿Cómo se ha sentido ya? ¿Calidad? Que está junto. Que se separaron así, digamos, en casa aparte. Pues ahí sí. Bien. Se acostumbraron, ¿verdad? Ah, sí. Estamos tan lejos. Pero bien se siente, porque yo me pasé para acá, me tengo así raro. Como decir, no me quieren. Nada, nada sí me pasó a mí también. A mí me costó que me acostumbré, porque como uno está acostumbrado, puede comer junto. Y pues yo se siente así solo. Y en la noche, pues tal vez ustedes, como estaban en el mismo cuarto, vamos a dormir como nosotros, nos poníamos a hablar antes de dormir. O a ver telos, todo. Ajá. Ya cuando nos pasamos para acá, tú, Ley se hace algo extraño. Más silencio, pues. Se siente. Y es que está en el cerquita. Estamos cerquita. Imagínense, si iban a ir a Ley. Ah, se siente más. Cuesta acostumbrarse, porque uno ya está acostumbrado. Y creo que está para otro lado y no tiene ningún conocido. Más jodido todavía. Más jodido todavía. Sí. 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 Tiene uno más grande y liso la cola. Ajá. Así está. Pero hubo un día que no ladra nada. No ladra nada, no es nada. 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 Es grande, ¿no? Claro. Ese día estaba ahí una de ustedes. ¿Ves? Que yo he dicho que quería verlo. Ayer venimos a la vigilia. ¿Qué hora? Como las doce y algo. Ajá. Había uno ahí. Pero es delgadito y chiquito. No, es grande. Y su colita es normal. Ah. ¿Qué? La colita es delgadito. Y el cubo de la cara, ¿no? Y ese día estaba ahí en la entrada. Y yo le dije al borde, ahí hasta ahorita me lo voy a llamar a Rosale. Ella estaba apagada la luz. Y que si estaba apagada, dije, ya estaba durmiendo. Y mala onda llamarle. Ajá. Y de aquí lo vimos nosotros. Y como le había dicho que quería verlo, le dije al borde, ahorita me lo voy a llamar a Rosale. Ya está en la entrada ahorita. Y que si cuando vi, dije, estaba durmiendo, todo oscuro. Estaba allá. Le dije, vamos a dejar de la ver. Lo raro es que son de las noches salen. Son de las noches salen. Sí. No se vienen. Se vienen. Se vienen. Se vienen para otro sitio. Sí. Sí. Vamos a dejar. Ajá, pues. Así es, amigo. Pues, de parte, pues, ahí en esta reunión, pues, de parte una suscriptora. Pues, ahí estamos aquí con Elenita, ¿verdad? Pues, ya haciéndole visita. No, pues, ahí dice que hay una suscriptora. La misma persona que mandó a Don Fernando, en mi canal mío, Rosy y su familia, le mandó una bendición a Elenita también, como dijo ella, pues, pues, ya le va a tocar ya. Entonces, ella quiere que le sirva algo, pues, que compres ropita para beber, todo eso. Pues, ella mandó, cuando ella me explicó todo, mandó 200 quetzales para Elenita. Que decía, miráles, si compraba ropita o alguno de tus antojos, no sé, como donde uno está barata, se la antoja. Pues, ahí te la van a hacer la entrega Elenita. 100 y 200, ¿qué tal es? Ay, no, pues, muchísimas gracias a esa suscriptora, ¿verdad? Que me ha mandado esta bendición, pues, se lo agradezco de todo corazón. Pues, no me esperaba esta bendición para mí. Gracias, pues, también por hacerme la entrega. No, pues, ahí sí que muchas gracias a la suscriptora, ¿verdad? Que mandó este gran regalo a mi esposa o a mi bebé, más que todo. Porque es para los dos. Como dijo Rosy, ahí si se le antoja algo, pues, ella puede comprarlo. Ajá. O, al igual, para hacer así como un trajecito a mi bebé, pues, ella también lo puede comprar ahí. Entonces, pues, muchas gracias a la suscriptora, ¿verdad? Por ese gran detalle. Y ahí sí que Dios me la cuida donde se encuentre, ¿verdad? Y que me la proteja siempre. Y, pues, muchas bendiciones para ella y su familia, ¿verdad? Igual, Rosy, así que muchas gracias. Igual a Lucas, por el tiempo que hacen ustedes, porque... Lucas tiene que hacer tiempo para llevar a Rosy. Sí. Ajá. Ahí sí que tiene que hacer tiempo. Pues, muchas gracias, ay, Lucas. Igual a Rosy. Muchas gracias. Ajá, porque tiene que hacer tiempo uno para ir a retirarlo, a entregarlo. Ajá, pero... Mira, a veces hay tiempo ahí, ¿cómo entonces? Sí. Está al alcance si se puede, pero cuando a veces hay momentos que le piden favor a uno y uno está con un tiempo de que no puedo, entonces, ¿qué se puede hacer, verdad? Ajá. Ajá. Es mejor, así como es, Lucas, ser sincero. Sí, es cierto. Sí. Porque, en caso así hay, ya tiene unos planes, ¿verdad? Ajá. También es lo que han dicho antes, hacer una cosa. Entonces, uno ya se pone a pensar, ya estoy comprometido en este lado. Y si digo, sí aquí, y ya no llego, es como que estoy quedando mal también. Sí, es cierto. Ajá. Y como ya a Elenita, ya le va a tocar, ya, ¿no? Eso está diciendo la otra suscriptora, está diciendo que, a ver si ya van a poder hacer babishovers de Elenita, porque Elenita ya va a caer, ¿ya? Sí. Ya se ve su estómago bajo. Pues, primeramente yo le estaba diciendo yo, ah, pues, como dijo a la que mandó también, que tal vez puede usar como para comprar ropita, como un pañalito. Ajá, porque cuando uno no le hace un babishol, casi no cacha regalo. No. Sí. Porque la revelación, hay unos que sí dan y otros no. Dame el babishol, sí. Tiene que dar un detalle. Ajá. Pues, Elenita, si ya no le va a quedar tiempo a hacer su babishol, va a tocar que comprar ropita. Sí, es cierto. ¿Ya vamos a empezar a comprar ropita ya? Ya. Lo que es cremita, champú, pañalitos. 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 Sí. El tío va a ir a traerles. Pañalitos. Ay, sí. Pues, la verdad que es emocionante cuando uno está embarazado, cuando llega el momento, va más esperado. Claro, cuando escucha el grito así, digamos, su vocecita primera vez. Su primer llanto. Su primer llanto. Su primer llanto. Su primer llanto. ¿Cómo es, va? Porque saliendo el estómago es ya... Llora. Ajá. Llora. 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 Así es, pues, Elenita. Hay que prepararse, va, con la ropita, con pañalera. Frazado. 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 Ajá. Su burrito, porque uno le puede pedir una cabecita. Hay unos que le ponen como guante en la mano. Ajá. Sí. Igual está emocionado para esperar esa espera. Ah, sí. La verdad que sí. Primeramente, Dios, que todo salga bien, va. Ahí dije. Sí, es cierto. Cuando va. Esto es lo más importante, pues. Sí, es cierto. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a la licitadora, verdad, pues. No, no. Yo no le puedo pagar a ella, pero sí, Dios, sí. Le va a dar recompensar. Ajá. Ahí sí que es muy agradecido, pues. Es la suscriptora. Es suscriptora. Ah, la pareja. La pareja. Con pareja, pues. Vamos a agradecer ahí con la pareja, pues, que mandaron esa... Es una gran bendición para Elenita y Boris, ¿no? Porque... Imagina que ahí ya puedes comprar unos... unos trajecitos para Elenito, wey. Ajá. Es muy burrito. Hoy sí ya saben qué sexo es. Hoy sí, ya. Ajá. Ajá. Bienvenido, wey. Bueno, afortunadamente el tío de un varón. Ah, sí, ya pues ya son tíos. Una nena. Ajá, de una nena. Esa de un varón. Un varón. ¿Y la de cacho? A ver. A ver. Tu hija no me han dicho. Estas cintas crudos, eh. No. Todavía no me han dicho. No. Me estaba contando a ella, wey, que... Como ustedes son cuatro hermanas, wey. Ajá. Me está diciendo que las dos más mayores, su primer hijo, más que todas, es una hembrita. Ajá. Y ustedes, más que todas, las dos menores, cabal, un varoncito. Ajá. Ajá. De las hermanas. Ah, de las hermanas. Ajá. Ajá, sí. Y dos varones y dos nenas. Ajá. 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 Sí, cierto. Cabalba y parejita tienen. Sí. En cambio, sí, dos hermanos y no. Ajá. Ajá. No, ese igual. Solo falta que ver con el otro. Igual, también, hermano. Ajá. Bueno, pues, creo que vamos a finalizar este video y nos vemos hasta la próxima. Gracias, amigos. Gracias por vernos. Adiós.